¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bieletas de la barra estabilizadora TRW utilizadas en el vídeo en el link de la descripción. Corta el contacto de tu vehículo y echa el freno de mano. Para cambiar las bieletas de la barra estabilizadora, levanta la parte delantera del coche y quita las ruedas para tener un acceso completo al sistema de suspensión. Afloja los tornillos de las ruedas, levanta la parte de delante del coche y colócala sobre las dos borriquetas. Te recomendamos encarecidamente que veas nuestro tutorial levantar su vehículo de manera segura antes de realizar este paso. A continuación, puedes quitar las dos ruedas. No olvides colocarlas debajo del vehículo. La bieleta de la barra estabilizadora une esta barra a los amortiguadores para mantener las ruedas pegadas al suelo. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Después, afloja y quita la rótula superior de la bieleta de la barra estabilizadora. Para ello, utiliza una llave inglesa del 18 y una llave Allen del 5. Frena la rotación de la rótula con una llave Allen del 5 y quita la tuerca con un casquillo del 18. Quita la tuerca. El espacio para acceder a la rótula inferior es limitado. Necesitarás una llave Allen de 5 milímetros, una llave inglesa y una llave fija de 18 milímetros. Repite la operación en la rótula inferior. Quita la tuerca y después la bieleta. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Puedes encontrar las piezas y los productos TRW utilizados en el vídeo en un enlace en la descripción. Coge las nuevas bieletas de la barra estabilizadora. Vuelve a colocar la bieleta de la barra estabilizadora. Vuelve a colocar las tuercas en su sitio. Vuelve a apretar las tuercas con una llave inglesa del 19 y una llave Allen del 5. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Después, podrás volver a colocar las ruedas del coche. Vuelve a poner el coche en el suelo. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!